A continuación intentaremos observar algunas oportunidades en bolsa, pero esa será también una fantástica ocasión, no sólo para observar estas oportunidades, sino para ir en el camino de afinar nuestro análisis técnico y nuestro análisis gráfico, que son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para identificar estas oportunidades. Será un video muy interesante porque durante su desarrollo explicaremos además cuál es el sesgo negativo, cuál es el telón de fondo negativo que en este momento opaca a los mercados. Te sugiero quedarte hasta el final porque será muy interesante. ¿Dónde está el dinero? A continuación haremos un breve repaso por algunos valores pertenecientes al índice Standard & Poor's 500, que probablemente están cerca de ofrecernos oportunidades. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. En esta ocasión, como dije al principio, haremos un breve repaso sobre algunos valores que desde nuestro punto de vista podrían estar cerca de ofrecernos oportunidades de inversión. Sin embargo, debo mencionar que en este momento existe un contexto muy negativo en el trasfondo o sobre los drivers que mueven realmente a los mercados. Tuvimos una presentación de resultados el día viernes de Berkshire Hathaway, a través de la cual nos dimos cuenta que esta compañía, que es el vehículo de inversión de Warren Buffett, tuvo pérdidas durante este primer trimestre equivalentes a casi 50 mil millones de dólares. Y después, el día sábado en la tarde en los Estados Unidos, tuvimos la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway. Una reunión que fue interesante por, la verdad, yo vi muy pesimista a Buffett en el sentido, o lo interpreto así, porque él dijo que en este momento no encontraba nada en qué invertir, a pesar de que podían llevar a cabo operaciones de 30 mil, de 40 mil, o incluso de 50 mil millones de dólares. Pero que a pesar de tener dinero en este momento, desde su punto de vista, los precios no eran los adecuados para entrar. O como yo lo interpreto, los precios en los mercados, de momento, no interpretan lo que está ocurriendo con la economía real. Vi realmente muy pesimista a Warren Buffett, y también cuando realizamos el análisis del Standard & Poor's 500, que es este, ahondaremos un poco más en ese tema, pero vámonos a las acciones. Quiero que revisemos algunas acciones y que hagamos este análisis fundamental, que se me hace tan importante, y comenzamos con la Walt Disney. Lo que quiero que ustedes observen, es como los precios, nos ofrecieron esta ruptura, por arriba de la resistencia clave, y después encuentran vendedores sobre esta resistencia, que era la definitiva. Justo sobre este nivel, vuelve a encontrar vendedores, y se regresa, se regresa a visitar el nivel de soporte. Y aquí, esto es muy interesante, porque en el caso de la Walt Disney Company, que pertenece a un sector que en estos momentos es uno de los más golpeados por la pandemia que estamos viviendo actualmente, y por la cuarentena, si los precios de estas acciones encuentran demanda justo aquí, y seguramente volverán a subir, y si definitivamente rompen, o nos ofrecen una ruptura por arriba de la resistencia principal, que es esta, estaremos ante el inicio definitivo de un movimiento alcista. El nivel clave es el nivel de 110 dólares. Si vuelve a ocurrir una ruptura por arriba de 110, estamos ante un movimiento alcista, pero en aras de manejar una doble hipótesis. Si los precios rompen, nos ofrecen una ruptura por debajo de este soporte clave que acabo de marcar, si los precios rompen aquí, y a continuación rompen, o nos ofrecen una ruptura por debajo del soporte principal, que es este, seguramente nos estaría mostrando una figura de continuación bajista. Estos son los dos escenarios para la Walt Disney Company. Este nivel de soporte clave es 99.83. Si nos ofrece una ruptura por debajo de 99.83, será figura de continuación bajista. Este es el análisis para la Walt Disney Company. Este es un momento clave, porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a trazar una línea de tendencia, quedaría dibujada más o menos así. Es decir, estamos básicamente operando en los niveles clave, porque esta es la línea de tendencia, y por supuesto que es alcista. Pero es que además estamos operando sobre el soporte. Es decir, estamos en una intersección que es de vida o muerte. Vamos a subir esto un poco más hasta aquí. Estamos justo en esta intersección, que es de vida o muerte. Ahora sí, vámonos a otro valor. Primero borremos esto. Y ahora seguimos con el análisis de la Stanley Black & Decker. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver nuestro más reciente video publicado el viernes sobre las acciones aristócratas del dividendo, se habrán dado cuenta que Stanley Black & Decker pertenecen a este selecto grupo de las acciones aristócratas del dividendo. Les recomiendo que se vean este video. Dejaré un enlace aquí debajo, porque creo que será bastante interesante. Pero gráficamente quiero que observen esto. Subida fuerte, retroceso, subida fuerte, hasta aquí todo muy bien, ahora retroceso, subida fuerte y ahora retroceso. Esta subida, observen que nos alcanza a ofrecer esta ruptura por arriba de la resistencia clave. Esta era la resistencia clave. Pero ahora se devuelve, se mete por debajo de la resistencia y busca profundidad. ¿Hasta dónde ha buscado profundidad? Vamos a cambiar de color, buscó profundidad hasta el soporte clave, que es este nivel que tenemos justo aquí, calculado en 106.50. Si en el caso de la Stanley Black & Decker, si en este caso los precios llegan a romper, vamos a borrar nuevamente, porque no me gusta cómo quedó, si los precios llegasen a romper por debajo de este nivel de soporte clave que estoy marcando aquí, en ese caso, estaríamos ante una figura de continuación bajista. Sería oportunidad de compra si los precios rompen por aquí arriba. ¿Arriba de qué? Arriba de esta resistencia. ¿Dónde está calculada esa resistencia? Es el nivel de 120 dólares. 120 dólares es el nivel clave hacia arriba. Sería el inicio definitivo de un movimiento alcista y confirmaría esta gran recuperación, pero si rompe, o nos ofrece una ruptura por aquí, por debajo de 106.65. Sería una figura de continuación bajista. Así que habrá que estar atentos de Stanley Black & Decker, sobre todo porque es una de las aristócratas del dividendo. Ahora vámonos a una compañía perteneciente al sector petrolero y esta es la Marathon Oil Company. Si trazamos una línea de tendencia sobre la tendencia actual, la línea de tendencia sería más o menos así. Observen que la Marathon Oil Company nos acaba de ofrecer o acaba de encontrar vendedores justo después de cruzar esta resistencia clave. Aquí encuentra vendedores, se devuelve. Parece bastante probable que la Marathon Oil Company nos ofrezca un retroceso, sobre todo por el trasfondo que tenemos y ahora lo explicaré. Nos ofrezca un retroceso justo hasta la línea de tendencia pero también parece probable que ese retroceso rompa por debajo de la línea de tendencia. Si esto llega a ocurrir sería una figura de continuación bajista. Si me lo preguntan, en este momento soy negativo con los mercados pero ahora me explicaré un poco mejor. Vámonos a continuación pero bueno, para no dejarlo de esta forma, si los precios vuelven a encontrar compradores si rompen definitivamente por arriba de esta resistencia que está calculada en 6 dólares con 12 centavos, si ocurre esta ruptura será inicio definitivo de un movimiento alcista. De todas formas, aquí el retroceso parece oportunidad de compra porque este movimiento alcista me parece muy interesante y parece de momento bastante sólido. pero si rompe aquí realmente la hipótesis principal será bajista. Por eso los niveles, calcular los niveles siempre es tan importante y siempre debemos manejar una doble hipótesis. Ahora vámonos con otra compañía que es Goodyear Tire. Una compañía que hasta el viernes tenía muy buena pinta. De hecho aquí alcanzamos a trazar una línea de tendencia que iba más o menos así pero el viernes después de la presentación de resultados de Berkshire Hathaway encuentra vendedores y rompe por debajo de la línea de tendencia. Observen que está justo, justo sobre el nivel de soporte clave. Si Goodyear Tire observen lo que está haciendo. Repunta, retrocede, repunta, visita aquí la resistencia clave y a continuación retrocede. Si rompe justo por aquí estaremos ante una figura de continuación bajista. Este nivel aquí arriba es clave. Si rompe hacia arriba 8.34 inicio de movimiento alcista. Si nos ofrece una ruptura por debajo de 6.57 será figura de continuación bajista. Nuevamente, calcular los niveles es súper importante. No es importante, es súper importante. Vámonos con otra compañía y esta es Coles. También nos está ofreciendo como lo que se podría interpretar como una zona de aterrizaje. Observen que venía de una fuerte caída como el resto de los mercados. Recupera, busca profundidad, ahora recupera un poco más arriba del repunte anterior, vuelve a buscar profundidad, recupera y ahora vuelve a buscar profundidad. Si nosotros trazamos una línea de tendencia en el caso de Coles, nos daremos cuenta que estamos justo en el nivel clave. Este es el nivel clave para Coles. Esta es la línea de tendencia. Vamos a ajustarla un poco mejor. Está justo aquí. Pero es que además tenemos otro soporte clave, justo allí donde está operando. Este es el nivel clave para para Coles. Tenemos que estar muy atentos porque si me lo preguntan está en la intersección de la muerte. Esta es la intersección de la muerte porque es justo el cruce entre la línea de tendencia y la línea de soporte. Si Coles llega a ofrecernos una ruptura como la que yo estoy dibujando justo aquí en ese caso será una figura de continuación bajista. Pero por el contrario si nos llegase a ofrecer una ruptura por arriba de estos dos niveles aquí estoy trazando una línea de resistencia que si llega a romper justo por aquí arriba esto tendría muy buena pinta porque estaríamos teniendo un desenlace por arriba de toda esta congestión. Sería un buen desenlace de corto plazo para Coles sería una buena señal de compra pero habrá que estar muy atentos por el trasfondo que te explicaré al final por eso quédate hasta el final. Ojo si no te has suscrito suscríbete al canal porque será la única forma de darte cuenta publicaremos un análisis muy interesante acerca de la reunión anual de Berkshire Hathaway cuyo principal accionista es Warren Buffett el inversionista más exitoso de todos los tiempos esto será esta misma noche suscríbete al canal y después publicaremos un video explicando cuáles son las principales figuras de análisis de cambio de tendencia con el momento actual de los mercados este video es imprescindible suscríbete al canal pero además activa la campana para que te lleguen las notificaciones ya analizamos calls ahora analizamos analicemos mejor a la Harley Davidson el análisis de la Harley Davidson nos dice lo siguiente observen por favor prestar atención porque está en una encosijada bastante interesante la Harley Davidson es la línea de tendencia pero es que además el día viernes cerró al nivel clave de soporte también está en la intersección de la muerte ¿por qué la intersección de la muerte? porque en el caso de Harley Davidson si rompe por debajo de este nivel tal cual como yo lo estoy dibujando si rompe aquí este sería el segundo nivel clave si rompe aquí sería una figura de continuación bajista seguramente buscaría los mínimos alcanzados anteriormente y si por el contrario siempre doble hipótesis si rompe por aquí arriba vamos a ver si rompe por aquí arriba cambiemos de color para que esto se vea un poco mejor si rompe justo por aquí arriba sería un definitivo cambio en la tendencia cuál es el nivel aquí arriba 23 con 62 cuál es el nivel aquí abajo el nivel actual 20 con 32 habrá que ver la apertura de hoy de los mercados porque será negativa por lo que voy a comentar ahora al final después de la reunión de Berkshire Padaway y ahora finalicemos el último valor el análisis con la Occidental Petroleum Company esto parecía estar encontrando definitivamente una zona de soporte observen como aquí los precios se estaban repitiendo cada vez buscando unos mínimos superiores pero ahora observen este observen esta línea de tendencia tal como yo la estoy dibujando estamos justo en esta línea de tendencia si Occidental llegase a ofrecernos una ruptura por debajo de este nivel sería continuación bajista sin lugar a dudas el nivel clave es este esta resistencia dibujada aquí arriba este es el nivel clave si lo rompe hacia arriba será el inicio de un nuevo movimiento alcista pero ahora quiero que nos centremos en el estándar Ampurs 500 por favor prestar atención nuevamente vamos a publicar un análisis con las principales conclusiones de la reunión anual de accionistas de Warren Buffett y Berkshire Hathaway ocurrido este sábado suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campana vámonos entonces para el estándar Ampurs 500 observen por favor esta figura está haciendo esto un retrocede vuelve a subir y vuelve a retroceder aquí yo me tomaré el atrevimiento de dibujar esta línea que para mí sería la línea clavicular y los mercados podrían hacer esto creo que es lo más probable buscarán llegar a esta línea clavicular aquí podrían volver a encontrar demanda y subir justo hasta este nivel que es el nivel de resistencia clave allí encontrarían vendedores y a continuación lo que podrían hacer los mercados es romper justo aquí por debajo de la línea clavicular si rompe aquí si nos ofrece esta ruptura estaríamos hablando de una figura de continuación bajista sería una figura de continuación bajista una figura parecida por ejemplo a esta figura sería esta figura pero también podría ser esta figura el hecho es que creo yo que estamos y eso es lo que comentó Warren Buffett el sábado pasado lo que analizaremos esta noche en el canal Invertir Aprendiendo él cree que en ese momento no hay oportunidades de inversión por eso está sentado sobre 137 mil millones de dólares de efectivo él dice que a los precios actuales no observa ninguna oportunidad y que por lo tanto de momento no compra nada eso lo veremos esta noche en Invertir Aprendiendo como acabamos de ver a lo largo de este video o como lo dijimos el día viernes anterior tuvimos los resultados financieros para el primer trimestre de Berkshire Hathaway pero es que además el día sábado tuvimos la reunión anual de accionistas de esta empresa y en esta reunión vimos a un Warren Buffett muy negativo diciendo que a los precios actuales no había comprado absolutamente nada pero es que además había aprovechado el repunte de la bolsa para vender todas las acciones de aerolíneas él dice que tiene mucho dinero dinero para invertir y que está dispuesto para invertir pero que a los precios actuales no identifica oportunidades esto es muy interesante porque además lo acompaña con una segunda ola para el coronavirus con una severa caída en la economía y por lo tanto con unos precios para los activos financieros mucho más abajo de lo que los podemos encontrar actualmente hoy en la noche publicaremos un video analizando los principales detalles de la reunión anual de Berkshire Hathaway y por supuesto analizaremos cuál es la visión que tiene Warren Buffett acerca de los mercados no te lo pierdas será muy interesante si no te has suscrito al canal suscríbete para que no te lo pierdas si este tipo de videos te parecen de valor déjanos un pulgar arriba y comparte nuestro contenido en tus redes sociales me despido muchas gracias por tu atención y recuerda que mañana tendremos seminario de CFDs te dejo un link para que te inscribas y nos veamos mañana martes hasta pronto para que te inscribas y nos veamos y nos veamos y nos veamos